Tienes pila de agresivo, pero tienes que... ...calcular un poco más ...cuál es la movida, la mejor movida No tengo armas Ok, tengo una doble arro ¿Has visto más si tiene gente? Son a mi, no a mi, no a mi Me estoy poniendo un escudo grande Yo tengo escudo chico, toma, 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 toma Tengo un escudito Está bien, está bien Voy para allá, voy para allá Suelta, suelta Toma O fui yo, mala mía, digámosle Ah, yo caí, digámosle ¿Al lado que no caí? Eh, en el lado donde yo caí, en el que se el piso hay un cofre Sube, búgalo Certo Tengo cero Tengo cero Material Tengo cero Aquí ya me hice el gris Ah, necesito ya Es que te iba a preguntar El tesoro Tengo cero que lo que estoy haciendo Hay que caer allá Tengo la escaldia, pero tengo Una escaldia bandida Me ha llevado un gris Vamos a caer, no? Eso tío es tan débil ¿Aquí? Sí Voy a poner una escaldia en el techo Como que se vieron al techo ¿Aquí chulo? Sí Sí Pero me cuesta show Estaba en el techo Espérate, espérate Tólico Está malita doble barrer de mierda Holy shit Aquí ya pila esta mierda ¿Es el tubo? ¿Tienes avril? No 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 ¿Lo estoy escuchando diablo? Sí, lo estoy escuchando Tresenta Vente a uno Allá abajo Se están habiendo más gente ahí No me dejaste abajo diablo Coño Está bien, está bien Vamos a bajar, vamos a bajar Ellos tienen que estar débiles Mierda, casi me caigo Maté a uno loco, un streamer con la granada Si loco Tire granada y lo maté Y lo mataron, lo remataron Baje a otro Bueno mate Están ahí parando a ti, no es No No, no, no No, no No, no Let's go Uh, fucking go Es lo bonito Yo voy a bajar una mila grande Yo voy a matar ese tigre porque la estaba descargando Tengo cinco bendita, toma Ponte eso de nuevo No tengo ahí tengo